Buenas noches. Buenas noches. Llegó siendo vicepresidente de Daniel Ortega y ahora está peleado, es otro hombre que critica a la izquierda desde la izquierda. O sea, son esas críticas muy incómodas para la izquierda, como fue Henry Levy el viernes. Estará sentado, además es premio Alfaguara Literatura, es un grandísimo escritor, un maestro, un maestro ensayista, periodista. Es un lujo tener a Sergio Ramírez en minutos charlando de la vida y de política, básicamente. Último momento de los últimos que tenemos, ¿qué es? El Pata Medina está detenido, está a punto de ser trasladado, va a dormir en prefectura esta noche, en prefectura de La Plata, pero casi toda la familia de Pata Medina también va a dormir tras las rejas hoy a la noche. ¿Le detienen la familia? Le detienen. La información que tengo es, en allanamiento van a arrancar... Vamos a ponerlo, si quieren, en potencial. Pongámoslo, porque por ahí no lo encuentran algunos, porque... Pero la orden de detención está, y si lo encuentran, hoy van a dormir detenidos. El otro hijo, porque tengo entendido que un hijo ya fue detenido, la mujer, Fabiola, y un cuñado. Los dos hijos, la hija, Fabiola la mujer y el Pata Medina, toda la familia detenido y duermen tras las rejas. ¿Cómo se entregó? Es un dato de color, pero fuertísimo. Se entregó el Pata Medina fumando narguile, que es esa pipa que usan en el Medio Oriente para fumar tabaco, y demás, así que parece extraído de Macondo, ya que hablás de Sergio Ramírez, que era amigo de García Márquez. Tabaco y otras hierbas. Y otras hierbas también. ¿Qué tiene ustedes para, mientras vamos a ir viendo imágenes, vamos a ir a la cobertura hoy, porque realmente pasó de todo ahí. Yo no sé qué piensan ustedes, muchachos, pero a mí me pone muy contento que un tipo como este, un mafioso como este, caiga en cana. Porque, a ver, no sé, con 46 años que estoy cumpliendo hoy, es ahora o nunca, me parece, terminar con muchísimas cuestiones en Argentina, con mafiosos, apretadores, como este tipo. Digo, ¿qué más necesitas para que un tipo como este, un nefasto como este, esté preso? Rompió el tabique de una mujer policía cuando lo quiso detener un control de alcoholemia en el 2014, se cagó a tiro con los Moyano, aprieta, mete por fuerza trabajadores y te para las obras. Digo, estos tipos le hacen realmente muy mal al país, ¿cómo puede ser que esté libre un tipo como este? Decide que empresas sí, que empresas no hacen obra pública. Decide que empresas sí, que empresas no hacen obra pública. Pero acá es clave la voluntad política, digamos. Pero el otro día, ¿no? Porque también es un miedo, yo, ustedes no, ¿no? Si hay alguien que no tiene miedo son ustedes, se han enfrentado a mafias mucho más importantes que las cartas. No sé, no sé, Ale, no sé, en el caso de Alpatá, por ahí. Pero el otro día lo veíamos con Moyano cuando recibía la denuncia del hombre del corralón. También es hasta tabú para nosotros decir este tipo de cosas. Salero, por lo menos para mí como conductor, como comunicador, decir estas cosas. A mí me pone muy feliz que este tipo esté en cana. Me parece un nefasto, un mafioso, un apretador. Yo creo que si queremos un país en serio, gente como esta no puede estar más libre. No puede estar libre. Este tipo tiene que ir en cana y no salir por un buen tiempo. Pero lo que yo te quiero preguntar es, el Pata Medina hace cuánto, 20 años, es el titular de la boca de La Plata. Evidentemente, digo, acá, y sin inmiscuirse los poderes, entendiendo que estamos en una república, que está el poder judicial y que está el poder ejecutivo, evidentemente necesitas voluntad política para poder hacerlo. Exacto. Es un claro ejemplo. Que hace 20 años el Pata Medina era buenísimo. Era un amor, que te sentabas, tomabas un café con él y podías negociar en buenos términos y terminó derrapando y convirtiéndose en lo que es. El Pata Medina fue siempre esto. ¿Qué más necesita nada más? Pero lo que hay ahora es voluntad política de meterlo en cana. Caballo Suárez en cana apretando a los que venían con barcos a los puertos de Argentina, a los prácticos, manejaba a los prácticos, te subía el precio para traerte un barco a puertos. Salía a Argentina cuatro o cinco veces más caro que cualquier puerto en el mundo. Digo, está en cana. Este tipo te paralizaba obra, te apretaba, lavaba guita. Digo, ¿hasta dónde? Pensálo primero como problema general. Después vamos a los casos específicos. ¿Qué pasó acá? Que durante mucho tiempo la política utilizó estos mecanismos para acumular poder. Ellos son en sí mismos factores de poder, pero fueron parte de un engranaje mucho más amplio que los incorporó y los usó para beneficio propio. La impunidad que ellos tenían formaba parte de una transacción. El problema acá es político-institucional. Las instituciones argentinas contemplaron la existencia de estas mafias. Se mezclaron con estas mafias. La consolidaron. Pregunté a la fiscal. Entonces, estas mafias sindicales, pensarlas en el contexto donde hay mafias policiales, hay mafias de otro tipo, que implican que la política fracasa y permite que estos tipos generen, por ejemplo, cosas que vos marcás, que terminan destruyendo empleo. En nombre de la defensa de los trabajadores, destruyen empleo porque desalientan la inversión. Ya hablo con los muchachos. A ver, doctor, ¿qué primera imagen tenés de esto? No, me pasa lo mismo que mi opinión es como ciudadano, ¿no? Porque no conozco el caso, no he visto el expediente. Pero como ciudadano yo también celebro que empiecen a pasar estas cosas, como ocurrió con el tema de la saladita y otros tantos casos que empiezan ahora a destrabarse o se empieza a desnudar la verdadera mafia en la que vivíamos. ¿Por qué? Porque como preguntaba Romine, como decía él, ¿qué es lo que ocurría antes? Porque un fiscal o un juez pueden querer avanzar en cualquier investigación, ser honestos y ser independientes. Pero en el momento final, las esposas, el garrote lo tiene la policía. Entonces, si yo voy a hacer un allanamiento, pero la policía le avisa de antemano a la persona, no va a pasar nunca nada. ¿Y eso es conducción política de la policía? Yo creo que es conducción política de arriba de la policía. Es la decisión de que no haya impunidad y que no hay nadie por encima de la ley. Yo te voy a hablar de una cosa. Hacía 20 años que había denuncias por extorsión contra el Pata Medina. El Pata Medina, en el año 2008, tomó la destilería de YPF. Amenazó con prender la fuego. Tomó la destilería de YPF. La más grande de la Argentina. En Estados Unidos tomaron la destilería. La más grande de la Argentina. O en Francia, o en Alemania. Ale negoció con el gobierno de Scioli para grisa a la madrugada. No tuvo ninguna denuncia penal. Y la consecuencia de eso fue que la obra costó 300 millones de dólares más. Y los jueces, algunos jueces de garantía de la plata, tienen más de 30 denuncias por extorsión contra las empresas privadas, a las que le cobra un 20 o un 30% más lo que corresponde por contrato. Y él, ¿por qué vimos hoy ese apoyo mayoritario de 5.000 trabajadores atrincherados protegiéndolos en la sede de La Plata? Porque él elige el 70% de los trabajadores de cada obra pública y privada. Dani, apoyándolo, te parece... ¿Qué van a estar presentados ahí? No, no, pará, pará. Lo que yo quiero decir es esto. Él, hace 20 años o hace 10 años, cualquier juez que tenía una investigación por extorsión contra el Pata Medina, tenía que recurrir a, para hacer un procedimiento, a una averiguación mínima, a la policía de quién. de un gobernador que el Pata Medina apoyaba. Entonces, claramente la policía le va a informar al poder político y el poder político le va a decir, muchachos, miren por otro lado. ¿Pepi, ustedes se dan cuenta? ¿Ustedes se dan cuenta que no hay... Yo, me parece que sí. Digamos, como fiscales, ¿se dan cuenta? En general uno se da cuenta porque cuando uno tiene que investigar al poder o tiene que investigar a la policía o tiene que investigar, y se las tiene que arreglar de otras maneras, porque sabe que la conducción política... ¿Quién se desencadenó esto? ¿Quién hizo la denuncia? La fiscal federal de Quilmes, la doctora Silvia Cavallo, porque los jueces de la Plata, por esto que usted está contando ahora, no se animaban a ir. Fue la jueza y el juez federal de Quilmes que se precipitó, podemos acontarlo, todos los gritos que metió para ordenar la detención. Es lo que decía Sergio, termina siendo todo un sistema que funciona por todos lados, incluidos los jueces. Ojo que el grupo del Pata Medina de la UOCRA de la Plata tiene un nivel de organización muy grande, un nivel de capacidad de confrontación muy grande. Recordamos las imágenes, se cumplieron, se están por cumplir 11 años de cuando fueron los traslados de los restos de Perón a San Vicente, y que camioneros y la gente del Pata Medina se enfrentaron, pero eran dos ejércitos chocando, parecían las cruzadas con Madonna Quirós, media hinchada independiente, estaba ahí en la refriega. Yo creo que hay que ver también otro lado, acá hay un modelo sindical muy concreto al que el gobierno le está pegando, que es el del Caballo Suárez, el de Pata Medina, y esto le sirve también para conversar en mejores condiciones con otros sectores del sindicalismo. O sea, mientras hoy pasaba todo lo que pasaba en La Plata, Macri estaba inaugurando una planta potabilizadora de agua en Loma de Zamora con José Luis Lingeri, muy contento está con estas cosas Gerardo Martínez, que es el secretario general. Mañana publican esta solicitada. Secretario general de la UOCA a nivel nacional, porque son, o sea, una conducción sindical nacional que ni siquiera tiene la posibilidad de pasar por la vereda del sindicato en La Plata. Bueno, explícame esto, Edi, recién te escuchaba lo que decías vos de son ejércitos. Discutamos eso, porque ejércitos, yo me acuerdo Madonna Quirós tirando con una venta toda podrida y haciéndose tapar los ojos y tiraba con una venta y se le levantó, hacía así, con una veintidós. Digo, ejército, me imagino que capacidad de ejército de armamento tiene la FARC, el ejército de liberación nacional. Porque, ¿sabés qué? Si no termina incluso el poder político en Argentina, la propia policía, no, no podemos decir con estos tipos porque son ejércitos armados, tienen cuatro o cinco culatas ahí con fierros y te hacen creer toda una cosa alrededor que guarda porque estos son el verdadero poder y hay punterismo y se deciden elecciones y hay vinculación con el negocio del fútbol, o sea, está todo muy mezclado. Y también tiene... ¿Tiene vincula con todo? ¿En los 70? En los 70, pero ahora es otro país. No, pero muchos... Es otro país 2017. ¿A vos te parece que estos tipos... Ahora te voy a mostrar la cobertura. Siete botellas de cerveza con un poco de querosene y una mecha. Es decir, hoy, metelos en cana, tiene una molotov, metelo en cana. A mí me agarra Campagnolo con una molotov caminando por Núñez. Me mete en cana, viejo. Me mete en cana. Me metan los en cana. Sigan teniendo contactos políticos, siguen teniendo... Vos fíjate, hoy se dio una cuestión, salió el Pata Medina, lo vamos a ver, hablar en el balcón, ¿no? Con el que le tenía el paraguas que parecía Ruchi. La verdad, una imagen... Ahora, se rajó un ratito antes de que le denegaran la exhibición de prisión. Un ratito antes. Ya sabía. El Pata Medina sabía que lo iban a buscar cuando le den niega la exhibición de prisión. Se raja de donde estaba, de la sede de la UOCRA, porque sabía que lo iba a buscar. Sigue teniendo contactos, sigue teniendo información. Lo van guay en esta, ¿eh? O sea, que lo metan en cana. Y es claramente lo que dice Pepe. O sea, el tema es si tenés o no tenés conducción política. Si hay señal o no hay señal política. Voluntad política. Digamos, claro, exactamente. Les cuento una de último momento. Acaban de tener al cuarto. Ya son cuatro. Y a este no lo tenía y es familiar también, el sobrino. Ah, mira. Pablo Fernández. ¿Por qué están detenidos? ¿Por qué cuál es la...? ¿De qué se los acusa? Dale, vamos con la cobertura del día, que fue terrible. Estaba Cooper ahí que arriesgó el pellejo entre los piedrazos y los botellazos ahí. Sí. Lo adelantamos en Animales Sueltos que la fiscal de Quilmes, Silvia Cavallo, hizo una denuncia por extorsión por el tema de quién se iba a cargar de las obras de refaccionamiento de la estación Pereira del ferrocarril Roca. Incluso tenemos un video y la producción ha estado en el lugar con los vecinos que se quejaban porque decía el patón Medina. Esto corresponde a la UOCRA de la plata y los de Quilmes y Anor corresponden. La obra se atrasó, miles de personas perjudicadas que no pueden tomar el tren y la fiscal dijo extorsión lo que está haciendo, pidiéndole incluso más plata al gobierno. ¿Qué es lo que pasó? Llegó una denuncia anónima a la fiscalía de Quilmes diciendo que con la empresa Abril Catering se habían comprado 40 autos de alta gama. O sea, como el Capone no cae por todo lo que hizo, sino que cae por no pagar impuestos. Escuchá, camiones, un avión, un barco y se habían cambiado jeques por 24 millones de pesos en efectivo una empresa que estaba preparada para vender ese agullito de miga y no tenía autorización. Para el abasto de activos. La jueza, la jueza. Pero Dani, hoy veía una camioneta allí blanca, una Cherokee blanca. Y vos lo ves en qué se va y en qué entra. Bueno, ¿no te llama la atención que un dirigente gremial te vaya en una camioneta blindada? ¿De dónde saca la guita para tener una casa empuntalara con vista al río o todo lo que tiene? Bueno, ahora están allanando. Te demorás de pagar una semana ganancia o te demorás un anticipo ganancia y te viene 239 intimaciones y te baja, como dice Coco, un pene volador. No, está, por supuesto que está bien, pero sé justo. Entonces, sé justo, sé justo. Pero yo digo, no podemos meter a todos adentro de la misma bolsa. Te muestra toda esa cosa de poder alrededor meter en cana, viejo. Yo no puedo justificar dónde está parado. Hoy lo tenía en el noticiero al Pollo Sobrero. Y no podés meter a todos los sindicalistas. No, no los meto todos. El Pollo Sobrero, hoy le arranqué diciéndole, Pollo, contame una cosa. Estábamos con los móviles en Puerto Madero, en Puebla, en Mutalara, en Cariló también. Arto, en serio. Le digo, Pollo, ¿cuántas casas tenés en Puerto Madero? Por supuesto, me miró y se rió. Yo sabía, obviamente. Y me dijo, me da asco lo que estoy viendo. O Víctor de Genaro de Ate. Hay otros sindicalistas que se han dedicado a su función. Bueno, ahora le están allanando un barrio privado en Guaymallén, ahora, al Pata Medina. Bueno, hay como 30 allanamientos. Por eso, uno de los 30 es un barrio privado en Guaymallén. Hay un problema importante y es que el sindicalismo, que es, no sé qué es el caso del Pata, pero otros sindicalismos que son moderados, quieren negociar, son prosistémicos, son muy corruptos. Y los sindicatos que no son corruptos, que son honestos, son recontra radicalizados, te paran todo, te bloquean y tienen tácticas muchas veces de acción directa. Entonces, ahí hay un problema muy serio, porque el poder político muchas veces termina entranzando con los sindicatos, que son más corruptos, porque son razonables para hablar de negociar. Y ahí, te digo, es un dilema muy complicado. La Argentina no tiene... Bueno, el gobierno está tratando de pegar... Perdón, perdón, perdón. Ahí tenés la salida del Pata Medina. Esto es en vivo. ¿Está Estrione? No, no está. Tenemos imágenes. A ver. Esto es puntalara, Ale. Te lo cuento porque estuve con Carlos Estrione hasta recién transmitiendo. Esto es puntalara, llegó Prefectura, que es la fuerza que va a realizar el traslado, porque además lo van a llevar a la unidad de Prefectura de La Plata. Ahí va a dormir hoy, mañana lo van a trasladar a otro lado. Esa es la casa de Medina. Esa es la casa del Pata Medina en puntalara. Esa es la calle de ingreso, te lleva hasta un portón que está en el fondo, donde está la camioneta de Prefectura que lo va a trasladar. ¿Cómo es la casa? Porque se ve un tapial alto y un portón. No se ve demasiado porque hay mucha planta que tapa, por lo menos desde la altura a pie, ¿no? A ver, describime esta situación. Pero debe ser una casita interesante. ¿Qué es esto que estamos viendo, Fer? Esto es todo Prefectura y Policía Federal, pero la que se va a encargar del traslado es Prefectura. Llegaron como 15 motos de Prefectura, varios móviles, y el móvil que lo va a trasladar a él, también es de Prefectura. Lo que se está especulando era si le iban a trasladar a él y a la mujer, a los dos. Yo no sé, ¿qué se suele hacer como fiscal? Yo pienso que normalmente, si no lo han indagado, los incomunican y no los deberían trasladar. Sí, la jueza... Perdón, Pepe. Sí, lo que teníamos, obviamente confirmado, que primero va a quedar al resguardo durante la noche de hoy en la sede que Prefectura tiene aquí, en la Ciudad de La Plata, y mañana a la mañana iba a ser trasladado a una unidad de detención federal, presumiblemente la 1 de Ezeiza. Bueno, ahí está entonces Estrione informando y contando lo que está ocurriendo. Estamos en vivo, estamos en duplex también, con nuestro canal hermano, con A24. Están trasladando al Pata Medina en este momento, en este momento lo trasladan al Pata Medina. ¿Cómo es? ¿Cuáles son los pasos, José, habitualmente? Habitualmente, en las 24 horas los tienen que indagar. Imagino que no los deben haber indagado, normalmente los incomunican y después a los 10 días el juez... Ale, le puedo preguntar al pudieros... No, no, seguimos describiendo... Ah, seguimos describiendo, perdón. Porque también la orden de jueza de Armella, doctor, incluía a María Fabiola García, que según fuente de judiciales es una ex policía bonaerense... De la mujer. Que es la mujer de él y que estaba con él en la cárcel en el momento que la prefectura... ¿Orden de detención hay para los hijos, para él, para la mujer, para el sobrino que quedó detenido, recién lo dijimos, y para un cuñado? Y para tres empresarios. Pero digo, ¿de la familia todos esos? Ah, bueno. La apellida de Holmes, Frontan y Betsabé, que eran parte de esta empresa de catering, abril, abril catering. Perdón, ahí lo que entiendo, que lo que está pasando es que están poniendo de culata el camión que lo va a trasladar. Para llevárselo. Exactamente, el traslado detenido de prefectura. Lo que se veía ahí es... Ahí está, o sea, perdón, no se va a ver en el momento que lo carguen porque lo metieron adentro de la casa también, ¿no? Famoso... Sí, todo había ocurrido hasta ahora del lado de acá del portón, ahora entró el móvil adentro. Bueno, ahí detrás de ese portón estaba, siguiendo por ese portón había un garage, como una galería donde guardaban los autos y a la izquierda está el edificio de la casa del Pata Medina. Había llegado hasta ahí, porque todo lo que vemos ahí son todos efectivos de prefectura y policía federal, pero además había un grupo de entre 50 y 60 personas que era una mezcla entre curiosos vecinos y algunos que habían quedado de los que fueron al gremio que después los fueron a bancar ahí. Pero muy tranquilo todo. El operativo estaba absolutamente controlado por prefectura y lo que se esperaba es era esto, el traslado. Lo que llamaba la atención era por qué tanta demora. Una pregunta. Porque el Pata Medina se entregó fuera y lo llevaron a la casa. Antes de ver lo que pasó hoy, ¿él sabía que esto podía pasarle ahora? ¿O lo llamó por...? Sí, no, claro. Era lo que yo te decía. No, 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 que lo podían detener. Él sabía, esta causa estaba latente. ¿Cómo, cómo? Él sabía que lo estaban investigando por esto. Hace cuatro meses lo estaban investigando por esto. Esta causa se abrió el 6 de septiembre, pero cuando el juez Armedia vio en los medios que se conoció que la fiscal pidió investigarlos por extorsión, le sumó lavado de dinero, le sumó situación ilícita y el abogado de él, que es Hortel, el ex jefe de batallón militante, esa agrupación kirchnerista que ayudaba a los presos kirchneristas, pidió la eximisión de prisión, el juez se la negó, ellos ahora van a ir a la Cámara Federal de La Plata para pedir la descarcelación, pero detenido. Ale, el 3 de julio, acá en Animales Sueltos, adelantamos que el poder político estaba acumulando pruebas para meter preso al Pata Medina, el 3 de julio. Esa información que vimos acá, que fue un adelanto en Animales Sueltos, provocó un comunicado al día siguiente que firmó el Pata Medina, nombrándonos en el programa... Yo no sabía eso. Sí, sí. Eso me lo contaron hoy... Sacó un comunicado, lo tenemos el comunicado, todo escrito, dice Animales Sueltos, bueno, obviamente, desmienten la información que ahora se corrobora, porque ahora está preso, ¿no? La mujer nos insultó. Lo tengo acá. Nos insultó, esta mañana nos insultó desde el balcón de la UOCRA de La Plata. ¿A quién insultó? Los periodistas, no voy a usar el descalificativo que utilizó para hablar de los que habíamos informado sobre la situación judicial de su marido cuando estaba ahí en esa barricada y veíamos a sus tropas de infantería que vos habías descrito que parecían legionarios con eso. Habían cortado por la mitad los... Tachos. Eran tachos de plástico o tachos metálicos para usarlos como escudo y eso hubiese sido un momento de mucha tensión si había un choque porque eran casi 3.000 o 5.000 personas contra efectivos de la Policía Federal y efectivos de la Prefectura. No, ese es el de mañana. Exactamente ese, mirá, léelo. O es el comunicado de mañana. De mañana. No, no, el de mañana es este. Este es el que sacó el pata Medina. Juan Pablo Medina firma este. Exactamente, Juan Pablo Medina. Fijate en el primer párrafo, léelo. UOCRA, seccional La Plata, ¿esto de cuándo es? A través de su secretario general, su nombre es Juan Pablo Medina, su comisión directiva, ta, ta, ta. Conseguente se exija al intendente... ¿Dónde? ¿Está acá esto? A ver. Déjame ver. Bueno, ahora lo buscamos. Ahora lo buscamos en minutos. Fijate, mirá. UOCRA, seccional... A ver si se lo puedo mostrar en la cámara, lo leemos. Mirá. UOCRA, seccional La Plata, a través de su secretario general, Juan Pablo Medina, y su comisión directiva, rechaza las versiones periodísticas vertidas en el programa Animales Sueltos, emitido el día lunes 3 de julio por la señal Televisiva América. Y, bueno, sigue haciendo su descargo. Esto fue porque el 3 de julio nosotros contamos que se estaban acumulando pruebas y dimos como ejemplo la extorsión que estaba realizando en ese momento las obras que se estaban haciendo en la República de los Niños, que se inauguró hace poco. En aquel momento, yo me acuerdo que me comuniqué con Manuel Wirts, el músico, que a su vez tiene una función en La Plata, y estaba al frente de lo que era un poco la comisión que estaba reconstruyendo en la Ciudad de los Niños. Y me contó que efectivamente estaban teniendo muchos problemas con el pata medina. ¿Te compraste el charé con Tibala? No, bueno, yo te digo, vos fijate, nosotros lo adelantamos el 3 de julio, sacó un comunicado al otro día y hoy se está corroborando absolutamente todo con el pata medina que hoy duerme en prefectura. Igual hay una decisión de no mostrarlo, ¿no? Mejor. A él, sí. Hay una decisión de no mostrarlo cuando se lo llevan. Me parece que cerrar el portón... No, pero tiene una lectura política también, ¿no? De cierta prudencia porque podrían mostrarlo como trofeo de guerras el pata medina. Bueno, lo han hecho con otro, lo han hecho con Baila, lo han hecho... Hasta ahora no era así. No, hasta ahora no era así. Claro, en el club del casco lo vimos a López, lo vimos a Lázaro, lo mostraban como trofeos de guerra. Esto acá parece más prudente. Para mí es muy fuerte que vayan a detener a toda la familia. Estamos hablando de los hijos, de la mujer, de un cuñado, del sobrino, de él, toda la familia de pata medina. A ver, toda la familia participaba de las empresas que dicen que extorsionaban y lavaba activos, con lo cual tiene lógica que son responsables. Es la figura de asociación ilícita. Y hay otro dato nada más. Él estaba ahora apoyando a Unidad Ciudadana. Su hija, Analia, era candidata a consejera escolar por Unidad Ciudadana en el Instituto San Martín. Tenemos por ahí la foto si se puede llegar a mostrar. Y él fue un aliado del gobernador Scioli, fue un aliado del intendente de La Plata, Pablo Gruera, en su momento, aunque tuvo sí enfrentamientos con Cristina en un periodo, pero últimamente la había apoyado. Y participó en la mesa chica, que creo que se reunió el 20 de septiembre, con los representantes de Unidad Ciudadana de La Plata. La mesa chica de la CGT de La Plata, como representante de la UOCRA de La Plata, dieron el apoyo a la lista de Unidad Ciudadana en La Plata. Bueno, no se va a ver casi nada porque... Esos sectores sindicales no tienen conducción política externa. Negocian condiciones para apoyar o van a la guerra. Así funciona. Digo que no vamos a poder observar en el momento que lo carguen arriba de la camioneta porque, de prefirura, porque ya está adentro, o sea, y después saldrá seguramente raudamente esa camioneta, esa traffic, donde van a trasladar al Pata Medina. Ahora, lo de la tarde fue terrible, fue tremendo. Le quiero hacer una última pregunta a Campañón antes de ver las imágenes de la tarde con la cobertura de Cooper. un fiscal o un juez cuando tiene que actuar contra un tipo como este, ¿lo piensa dos veces? No, creo que no. No. No corresponde. Yo creo que no. Pero mide si tiene espaldas políticas. Vuelvo a lo mismo. No, no me parece, pero bueno, puede ser algunos que lo hagan, yo no, creo que no, no corresponde. El fiscal y un juez tienen que actuar, son magistrados. Campagnoli en el 98 fue contra Ollarbide, Campagnoli en el 2013 fue contra Lázaro Báez completamente solo y con el kinerismo terminó con un juicio político que te empezó la... Bueno, y Luis de Lía fue a juicio oral por la toma de la boca gracias también a la intervención de Campagnoli. Me dicen aquí que van a seguir los allanamientos toda la noche. Quieren ver lo que pasó hoy fue la cobertura de Cooper se jugó el pellejo Cooper, y vamos a ver en minutos cómo lo trasladan a... Es periodístico, esto es absolutamente nos ha llevado la noche al traslado del Pata Medina, pero vean esto de la tarde, de todo pasó y estaba Cooper ahí y la mirada, el ojo de animales sueltos. ¡Mente! ¡En la puerta de nuestra organización sindical! Estamos de acuerdo los que estemos de acuerdo levantemos la mano hemos demostrado que tenemos la capacidad para resolver situaciones entonces quiero proponerle una cosa de continuar de continuar mañana la medida de fuerza y descomprimir dame Estrione un segundo estoy viendo a este tipo hablando de culata adentro una cosa increíble estás Estrione Carlos ¿cómo estás? Bueno contame qué está pasando y lo trasladan en minutos por lo que se está viendo Carlos Sí Alejandro porque recién acaba de ingresar de culata otra vez aquí en la vivienda del Pata Medina un camión de traslado de la Prefectura Naval Argentina fuerza federal que es la que lo va a custodiar durante la noche de hoy mañana va a ser trasladado presumiblemente la unidad número uno federal a la cárcel de Ezeiza llegó hoy como vimos durante el día había estado arrengando a su gente frente a la sede que tiene la UOCRA en La Plata en un momento salió y dijo vamos a manifestarnos de manera pacífica cambió el discurso durante la tarde y 10 minutos después salió casi literalmente corriendo porque rodeado de la gente de algunos delegados de la UOCRA también lo acompañaron hasta la esquina de 4 y 44 se subió en auto y se fue lo mismo hicieron 10 minutos después su hijo y después su esposa que también está ahora dentro de la vivienda ella no tiene un pedido de detención si bien el juez había firmado 5 detenciones una de ellas obviamente para el Pata Medina otra para su hijo y otras personas más no está involucrada su esposa pero que sí está dentro de esta vivienda un destacadísimo un fortísimo operativo de seguridad de las fuerzas federales tanto de policía federal como de la prefectura naval argentina le calculo no menos de 200 efectivos en este lugar y calculo más de 500 en los alrededores de esta casa porque está completamente cortado el tránsito nadie que no tenga autorización puede salir o entrar a este lugar todavía hay una gran cantidad de móviles de la gendarmería nacional en un costado de la autopista vos conocés muy bien cuando bajás de la autopista Buenos Aires La Plata donde termina la bajada de la autopista hasta la rotonda donde comienza la avenida 32 todo eso lleno de móviles de gendarmería nacional porque lo que se podía prever era que podía haber algún tipo de enfrentamiento por la gran cantidad de manifestantes que hubieron hoy Sí Alejandro Fernando Canota te habla ¿Cómo te va? Carlos te quería preguntar respecto de lo que está pasando ahora desde ya hace un par de horas que está ahí adentro el Pata Medina desde que llegó el Pata Medina no había ningún detenido todavía ningún familiar detenido estando Pata Medina adentro detuvieron al hijo estando el Pata Medina ahí adentro detuvieron al sobrino y se habla de que hay órdenes de detención también para la hija para el otro hijo y para un cuñado la mujer va presa en un rato y la mujer va presa en un rato también nos dicen nosotros porque esta es la aclaración que quiero hacer puede ser que no tenga orden de detención la mujer de la justicia federal pero ojo porque hay allanamientos de la justicia de provincia de Buenos Aires que también se están realizando y que también hay órdenes de detención y creo que la orden de detención de la mujer es de la justicia de la provincia de Buenos Aires Sí, claro porque tramitan dos causas diferentes una que es la federal obviamente la que la fiscal Cavallo pidió la detención que firmó el doctor Armeria y también hay otra que lleva adelante la justicia ordinaria que tiene que ver ya con asociación ilícita otros ilícitos que no son el de extorsión que es el que está investigando ahora y que sería por la causa que se lo estaban llevando detenido ahora sumada también a la de asociación ilícita a ver están movilizando ahora las motos comenzaron a acomodar nuevamente los efectivos de prefectura hay 10 efectivos de la policía federal también motorizada que están a unos 200 metros donde estamos nosotros serían presumiblemente los que van a ir adelante pero atrás la custodia primera del Pata Medina es de prefectura nos estaban diciendo que prefectura aquí en La Plata tiene un lugar que es de muy difícil acceso que obviamente solo ingresan los efectivos de la fuerza federal entonces bueno también iba a quedar custodiado en esa zona porque se hace muy difícil acercarse a ese lugar hoy hubo mucha gente hay compañeros frente a la UOCRA a La Plata había alrededor de 1500 personas que estaban dispuestas a todo absolutamente a todo ya se vio hemos mostrado con nuestras cámaras como los artefactos que tenían para tratar de no permitir el ingreso de las fuerzas de seguridad de hecho cuando se va al Pata Medina algo que no lo vi nunca empezaban a arengar a la gente rápido ya se van todos ya algunos que se quería quedar hacerle en consejo vulgarmente el aguante al Pata Medina salían los delegados y insultándolos empujándolos que se fueran de ese lugar porque no querían ya sabían que gendarmería venía por y prefectura venían por la autopista a Buenos Aires La Plata y no querían encontrarse con las fuerzas federales porque podía haber sido un desastre Carlos vuelvo un ratito con vos te agradezco por el trabajo y te felicito por el auguro gracias Carlos que habrá pasado ahí en el medio cuando decían desmovilizar y que la gente se vaya porque la gente se fue bastante ordenadamente casi automático fue cuando le dieron la orden desmovilizar me deja terminar el informe el informe de hoy y aprovechamos a Campagnoli unos minutos y seguimos charlando de política y de justicia esto que a esta hora de la noche 2347 es un hecho ese camión de culata y adentro de prefectura eso que estás viendo es un camión de prefectura de culata en la casa del pata medina adentro y en cayola como dice el tango en cana el mafioso medina adentro adentro en cana en cana los ganchos puestos en las muñecas y adentro en cana todo eso que estás viendo además es otra cosa en un punto también te termina dando bronca porque fijate la cantidad de efectivos que están dejando estar en otro lado para detener al mafioso este o sea así estamos también en Argentina todo este tipo que vos estás viendo ahí laburando a esta hora con escudo para cuidar no solamente lo detienen entre tanto sino la guita que el país gasta en meter en cana a uno de estos mafiosos como el pata medina vamos a ver lo que pasaba la tarde para que te dé un poquito más de asco de indignación y de bronca porque lo que vas a ver es para que te dé todo esto y una mezcla en el estómago este es el país que lamentablemente tenemos en muchas cosas mirá lo que es esto para resolver situaciones entonces quiero proponerle una cosa de continuar de continuar mañana la medida de fuerza y de comprimir rápido pacíficamente para no darle el gusto a los medios de comunicación ni al gobierno que dice que somos violentos somos trabajadores como dice nuestro secretario general que venimos a invadir a hacer la lucha continúa y siempre hemos declarado que la lucha de 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 la lucha La palabra de todos los manifestantes, uno de los dirigentes de la Junta de la Plata, solicitando que desalojen, aguanta el pato Medina, porque no aguantan. En este momento está saliendo el pato, el pato Medina en este momento sale, es contado. Se están retirando. y estas son las imágenes que quedan después de esta jornada que sirvió aquí de máxima atención frente a la sede, a la otra, a la plaza. Es el que hay los delegados, mamá, algunos delegados colaboradores, el resto se va a hablar. Dale, dale, vamos a comprimir, chicos, dale, dale, compás. Son todos los delegados de la UOCRA. Vemos como los delegados de la UOCRA, los delegados de la UOCRA están limpiando, están retirando los neumáticos con los cuales pensaban seguir prendiendo fuego aquí en la zona. Esto es parte de lo que quedó aquí sobre la calle 44, a metros de la sede de la UOCRA a la Plata, como vemos, algunas montañas con ladrillos y todo clase de piedras, ladrillos con los cuales los manifestantes, bueno, pensaban resistir en caso de que la policía viniera a detener, a cumplir con alguna orden de detención contra el secretario general de la UOCRA a la Plata. También vemos acá algunos cierros. Evidentemente son distintas cosas que tenían aquí los manifestantes para que en caso de que llegara la policía, evidentemente estaban dispuestos a resistir lo que parece ser, iba a ser un verdadero combate. Bueno, desde la una de la tarde que tenían la orden de detención para el Pata Medina, llegaron a las 8 de la noche. La verdad, algunos están un poco desconformes con el proceder de Patricia Burrich y de su fuerza, porque si la orden de detención estaba desde la una de la tarde y se demoró todo esto, podrían haber usado la policía bonaerense para detenerlo. Dicen que se la verbalizaron a las 6, pero no podían usarla bonaerense, porque entiendo que si es una causa federal, tenía que ser la fuerza. Por eso, tenía que ser la fuerza federal y no podían usarla bonaerense. Está preso. El que hablaba recién, el que veíamos recién en el balcón, es Cristian Puli Medina. Está preso ya. Fue uno de los que quedó detenido. Mientras Pata Medina estaba dentro de la casa, todavía está dentro de la casa, ya lo habían detenido. Ese hijo ya está detenido, el que hablaba hoy en el balcón. Una fuente me dice que hubo una negociación entre el abogado, el Ministerio de Seguridad, el juzgado, porque para el Pata Medina, doctor, sería un agravante que hubiese sido detenido con más hechos de violencia, ¿no? Por resistir a la autoridad. No sé si sería un agravante los hechos de violencia que puedan cometer los manifestantes, pero sí puede ser lógico que se espere, en algunos casos, un momento prudente para efectuar la detención. ¿Cómo es ahora? Irrumpir en ese momento, con 5.000, 2.000, no sé cuántos eran, con fierros, piedras, hubiese sido una masacre. ¿Cómo es ahora, José? Eso es lo que iba a decir. ¿Cómo es ahora? ¿Cuál es el procedimiento? Voy como fiscal. Si vos fueses, en este caso, el fiscal, ¿cómo es ahora? ¿A qué hora llega el tipo? ¿A dónde lo llevan? ¿Lo llevan a la prefectura? A la prefectura. Pensando en abstracto, ¿no? Yo entiendo que el primer paso es la indagatoria, donde se le harán saber todos los cargos a los imputados. Veo que son 5, 6, 7 imputados. Veo que se trata de diversos hechos, un caso voluminoso. Por eso, imagino que mañana empezarán las indagatorias. O a más tardar, pasado. Ahora, perdóname, Dani, lo están llevando, lo van a trasladar a la alcaldía del Servicio Penitenciario Federal de Quilmes. Y mañana van a evaluar qué hacen. Porque el dato que va recién de Hortel, de Batallón Militante, este hombre que estaba disfrazado, ¿se acuerdan? El abogado del Pata Medina. De Hombre Araña, abogado de Pata Medina, que estaba al lado del violador de Soledad Braña, bueno, que generó tanto escándalo. Este es el abogado del Pata Medina. Realmente generó mucho malestar dentro del Servicio Penitenciario Federal. Y tienen preocupación, hay mucha preocupación por la parte de la gente del Servicio Penitenciario de poner, digamos, a alguien que es el cliente o es el defendido de Hortel dentro de un ambiente donde se generaron muchos incidentes. ¿Qué pasó ahí por una resistencia de largo tiempo? Incluso, bueno, albañiles son, estaban con barretas de fierro del 12, todos materiales de construcción. Y ladrillos y piedras. Pero en un momento, cuando el hijo del Pata Medina les está diciendo volvemos mañana y váyanse, el que está al lado les hace, vamos rápido, salgamos rápido de acá, algo pasó ahí que aceleró la desconcentración. Recién preguntaba Edici, los que salieron corriendo con botellas, ¿qué era eso? Tenemos unas fotos que han sido secuestradas, y no eran botellas de cerveza nada más, eran molotov caseras, y además también habían hecho un pequeño mortero casero que puede servir para lanzar bombas, ahí están las molotov con las mechas preparadas para ser lanzadas, y hay otros que son pequeños morteros caseros que pueden ser utilizados para bombas de estruendo, y si le ponés munición o algo más duro, puede ser un arma realmente letal. Perdón, acá me dice alguien cercano al Ministerio de Seguridad que si Patricia Burrich pedía la utilización de la policía bonaerense, podía ir la policía bonaerense, no es que dijimos una... Podía, ¿eh? ¿Puede, José? Yo creo que sí, o sea, cualquier fuerza policial ha pedido de un juez, 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 de un juez... Todos son auxiliares de justicia. Si vos tenías la orden de detención a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, levantás un teléfono y decís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, tengo una orden de detención para Fantino, ¿me podés disponer 30 efectivos la bonaerense en La Plata? Listo, papá, van 30 bonaerenses. Lo que pasa es que un juez o un fiscal pueden decir el qué, el cómo y el cuándo depende muchas veces de quien ejecuta la orden, que es la policía. Pero podía, si está pedido... El mérito y conveniencia de hacerlo ahora, que hay 2.000 manifestantes... Vos tenés diálogo político entre un gobierno y el otro gobierno. Si vos tenés diálogo, si vos lo pedís, si lo pide la persona que puede... El juez, cuando dicta una orden de allanamiento, dispone él qué fuerza de seguridad lo va a hacer. A veces el fiscal sugiere, yo sugiero que vaya la metropolitana. Y el juez dice que sí o que no. Pero la decisión de qué fuerza va... No te olvides que Bonadio se llevó a la metropolitana a Santa Cruz. Claro. Tal vez lo que sucedió fue eso cuando aceleraron el desalojo, porque lo que dice Campagnoli es decidir ir a detener a una persona cuando está no solo tomado el edificio, sino tanta gente alrededor preparada para el enfrentamiento, no es la mejor decisión. Creo que ese número de efectivos que vemos ahora alrededor de la casa, de 200, que según salía en el informe, y más de gendarmería en los alrededores, tiende a prever y disuadir a cualquier persona que vaya. A ver, ¿cómo es entonces cuando se pide una detención, quién determina qué fuerza tiene que ir? El juez. El juez. El juez que dispone la orden. O sea, el juez se dispone la orden de detención. Para Alejandro Fantino tiene que ir a detenerlo tal fuerza, gendarmería. ¿Y por qué podés determinar que sea gendarmería, que sea prefectura? ¿Por qué? Por las características del caso. Si yo estoy investigando a la Policía Federal y tengo que allanar una comisaría, bueno, por ahí voy con la Policía Aeronáutica. Para evitar filtros. Hay muy altas fuentes del Ministerio de Seguridad que lo que están diciendo es que a la Bonaerense no se la dieron en ese momento, en este mecanismo que vos decís, que bueno, es una causa federal, tenían que actuar las fuerzas federales, lo podrían haber llamado a Ritondo para pedirle a la Bonaerense. Pero porque había temor de que la Bonaerense cantara, de que la Bonaerense cantara. Son estructuras muy difíciles. Comparten el mismo territorio. La Bonaerense piensan, algunos sostienen que las fuerzas federales llegaron a lomo de tortuga. Que se podría haber evitado todo este show que se terminó. Bueno, pero el pata Medina va a dormir en cana hoy. Sí, claro. El resultado fue un resultado exitoso. Fue exitoso. Parece que es un resultado exitoso, a un bajo costo porque no se irrumpió en el momento. Y lo cierto es que en esto que estamos viendo hay un cambio de cuestiones. Son estructuras muy difíciles de desarmar que llevan años, muy aceitadas. O sea, cuando uno habla del territorio, o sea, meterse en el territorio bonaerense tiene un costo a veces, o tendría, esperemos que eso no pase más. Pero en cuanto a los informes y las relaciones que pueda haber son... Dejame que llame la atención sobre una cosa que dijo el compañero y que sirve para otros casos donde muchas veces se pide mano dura ya rápido, que es el costo. Tratar de cumplimentar la orden con el menor costo de violencia, de enfrentamiento, de sangre posible. Había mil personas para cumplimentarla en ese momento. Hay una lectura política acá que es muy importante porque esto representa un desafío sobre todo para el partido justicialista, que siempre tuvo un vínculo muy estrecho con el sindicalismo y que está obligado ahora a generar algún tipo de proceso de democratización, de transparencia en un sector que es fundamental para la Argentina, que es el sindicalismo, sobre todo para el PJ, pero que hoy es una fuente de prestigio y la verdad que es un bochorno. Y no es sencillo como esto va a ocurrir cuando al mismo tiempo el sindicalismo tiene un rol fundamental en la negociación colectiva. Recordemos que el presidente necesita sindicatos amigos para contener a las demandas salariales, si no, la inversión no va a bajar nunca. Déjenme que cuente este dato, que no tiene que ver exactamente con la detención y todo esto, pero es para que nos dé la magnitud del nivel de distorsión de lo que había hecho el Pata Medina con la obra en la ciudad de La Plata. Había generado una unidad de medida propia. Existía y existe en realidad todavía el precio carretilla u ocra. Escuchá esto, Ale, el precio carretilla u ocra. ¿Qué es? Es que si en una carretilla entran 5 baldes de arena, el precio carretilla u ocra es un balde de arena. ¿Por qué? Porque tenés que hacer más viajes, tenés que hacer más tiempo. Entonces, el precio carretilla u ocra era un balde de arena por carretilla cuando en realidad entraban 5. ¿Se entiende? Entonces, el tiempo es mayor, se cobraba más, aumentaban los costos. Que no nos extrañe que el costo de la obra en La Plata pase lo que pasó con la operatividad en los puertos con Cabello Suárez. Baje abruptamente. Seguro. Por todo esto. Pero acá tocó un tema muy... Acá esto no terminó con la detención del Pata Medina. ¿Lo tenés a Estriones o a Sallano? Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Subieron y lo van a sacar. Ah, bueno. Perdón, estamos trabajando así. ¿Estás a Estriones? ¿Estás a Estriones? Tenés a Estriones un segundito en el móvil. ¿Carlos? Alejandro, sí, lo acaban de subir al Pata Medina arriba del camión de traslado de prefectura. Se escucharon algunos gritos de la gente que estuvo desde hoy muy temprano también acompañándolo. Bueno, ya prendieron las sirenas de las patrullas que los van a acompañar, se aprestaron también las motos que estaban antes adentro de la casa, ahora ya encendieron los motores, está todo listo para trasladar al Pata Medina a su lugar de detención donde va a esperar la orden mañana para ser trasladado seguramente a la unidad número uno federal, la cárcel de Ezeiza. Ya está todo dispuesto porque los efectivos que están aquí obviamente se acomodaron para darle salida. No va a salir para el lado de nosotros, estamos en el barrio conocido como Villa La Plata, estamos en Punta Lara por Ruta 11 donde está la rotonda de Punta Lara. Sí, esa es la esposa. No van a salir hacia la rotonda porque allí en ese lugar hay aproximadamente unas 200, 300 personas. Ahí sale la esposa también, a ver. Sí, ahí está saliendo la esposa también. Porque ya lo están trasladando. Ahí abren la puerta, ahí salen las motos, abren las puertas de la casa del Pata Medina, lo están trasladando. En estos momentos en un camión de traslado de prefectura, avanzan las motos. Vamos a tratar, le seguimos dando esta imagen que es la mejor de todas, porque tenemos de frente el camión, pero ahora seguramente nos van a perdonar por el movimiento, pero bueno, se suben los efectivos de prefectura que van acompañando, como hacen siempre, a la persona que va detenida dentro del camión de traslado. Las motos avanzaron a unos 15 metros, se sube y vemos otro efectivo más de prefectura, al lado obviamente de quien va manejando, y otros efectivos de traza. En estos momentos comienza a salir, comienza a salir el Pata Medina. Juan Pablo, el Pata Medina, Secretario General de la UOCRA, La Plata, detenido después de haber arengado hoy a su gente frente a la sede que tienen en el centro de la ciudad, y ahora ya detenido. Se entregó a la justicia. Vamos a tratar de acercarnos, a ver si podemos tener alguna imagen mejor, pero ya el Pata Medina está siendo trasladado por la justicia. Hoy se entregó, está detenido. Juan Pablo, el Pata Medina, titular de UOCRA, de La Plata, va custodiado, hay 4 efectivos también armados dentro del camión, y así vemos cómo se lo llevan algunos de los delegados que estaban aquí, golpean el camión, y allí se va, el Pata Medina, lo trasladan a esta hora, pasadas las... A ver, vamos a tratar de escuchar, está hablando la esposa del Pata Medina, vamos a tratar de acercarnos, a ver si le podemos sacar una palabra. Ahora, se vuelve a meter para adentro sin hacer declaraciones, Fabiola, la esposa del Pata Medina, que no está, como habíamos dicho hoy, no está sometida, todavía no hubo ningún orden de detención para ella. A mí me dicen aquí que sería inminente la detención de la mujer del Pata Medina, pero bueno. De la mujer del Pata Medina, del cuñado y del otro hijo. Fabiola. Sí, Fabiola es la mujer. Carlos, te mando un abrazo, te felicito por el laburo. Gran, gran trabajo allí, campeón, gran laburo. Te felicito, espectacular. Señores, nada, me quedarán análisis políticos para hacer. José, te agradezco mucho esta noche. ¿Queda algo rápido en 20 segundos que ya me está esperando Ramírez? No, una relación que me dicen que en los 30 allanamientos que llegaron al Ministerio de Seguridad fueron distribuidos entre cuatro fuerzas federales. Sigue Bahía Blanca. Burgos, la había anunciado a María Eugenia Vidal, la misma dinámica, pararon cuatro de las obras más importantes que estaban naciendo en Bahía Blanca desde Huocra, desde esa localidad. Lo denunció María Eugenia Vidal. Ahora supongo que va a ser el que viene. Burgos es el nombre. Mañana les cuento de este libro que anticipó lo que iba a pasar en Argentina con la liberación de los combustibles. Nos vamos, gracias Edi, gracias Dani. Me voy a charlar con el profesor, con Sergio Ramírez, fue vicepresidente de Nicaragua. Vamos a hablar de política.